Bien, tiene la palabra el honorable diputado José Paliza. Muy buenos días, honorable señor presidente, colegas, diputados y diputadas. Hace unos días, la afamada socióloga y politóloga Rosario Espinal, en una columna del periódico Hoy, publicó un artículo que no entendía, titulado Parigüayos Gobernados por Saberlo Todo. Y al leer la pieza exquisita a la que siempre nos tiene acostumbrado doña Rosario Espinal, entendí por un momento que me decía Parigüayo a mí. Parigüayo viene, dicen la historia que viene, de aquellos momentos en la intervención militar norteamericana, en el que deleitado o anonadado por las fiestas que se daban en la aristocracia de aquel entonces, sobre todo en la aristocracia militar, jóvenes se acercaban a la embajada norteamericana o a los clubes del momento, observar desde lejos las fiestas que aquellos gozaban, sus comidas, sus bailes, sus bebidas, hasta las damas buenamosas que por allí desfilaban. Y a ellos le denominaron Party Watchers, Party de fiesta, Watchers de observadores. Y hoy que llega al Congreso Nacional la factura de aquella gran fiesta, fiesta a la que yo no bailé, en la que yo no tomé, fiesta en la que yo no comí, me doy cuenta que al igual que gran parte del pueblo dominicano, tenía razón doña Rosario al decir que yo soy un Parigüayo. Estamos frente a la más cruel de todas las crisis que ha pasado la República Dominicana, la más profunda de ellas. Y hoy que se le solicita al pueblo dominicano, a los accionistas de esta gran empresa que se llama Pueblo Dominicano, una empresa hoy quebrada al punto del cierre, porque su capital corriente no da para poner o seguir o mantener en vigencia o en funcionamiento esta empresa. Hoy que se nos solicita sacar dinero de nuestra empresa, de nuestro dinero, para solventar o levantar esa empresa, primero tenemos que pedirle a los que hoy nos dirigen, dónde fue el dinero de esta gran empresa y qué vamos a hacer para que nunca más vuelva a suceder. Y como yo no tengo respuesta como accionista simple de esta gran empresa a esa pregunta, yo no puedo votar a favor de una reforma fiscal como la que se plantea. Pero tampoco puedo votar por una reforma fiscal hasta que en la República Dominicana no impulsemos un proceso de reforma moral. El Foro Económico Mundial, colaborado por Transparencia Internacional, en su último informe sobre la competitividad global de 144 países, afirma que la República Dominicana ocupa el puesto número 144 en corrupción administrativa. Somos el país del mundo que goza de la más corrupta de todas las administraciones gubernamentales. Pero tampoco puedo yo votar por reforma fiscal hasta que no impulsemos un proceso de reforma al sistema electoral que reposa en este Congreso. En el año 2008, señor Presidente, y en el año 2012, el déficit del sector eléctrico, solo por poner un ejemplo, fue de 1.200 millones de dólares, cuando en todos los demás años era de apenas 600 millones. Si no reformamos el sistema electoral dominicano, cada cuatro años tendremos que imponer una reforma fiscal para poder pagar la campaña electoral. Y tampoco puedo yo votar por reforma fiscal hasta que no reformemos el gasto. El gobierno dominicano tiene hoy, contabilizados, pero mal contados, un poco más de 700.000 empleados públicos. Me atrevo yo a decir que cerca de entre el 15 y el 20% de los trabajadores formalizados están hoy en el gobierno. Presenciamos o nos gobierna hoy una entidad administrativa ineficiente que al tiempo en el que no puede cumplir o satisfacer sus principales necesidades, al tiempo en el que dispende a los pocos recursos que le llegan, tenemos indicadores como el de la educación que dice que la República Dominicana, según el propio Foro Económico Mundial, para citarlo una vez, medimos el puesto número 144 en materia de la calidad de la educación básica. Haití hoy exhibe mejor calidad de la educación básica. Seis posiciones por encima de la República Dominicana. Yo, colegas diputados y diputadas, no puedo votar por una reforma fiscal que antes que venir a solucionar un problema, yo que soy accionista simple como todos ustedes de esta gran empresa, posiblemente venga a profundizarlo. Hoy, como pariguayo, al igual que gran parte del pueblo dominicano, bajo ninguna circunstancia puedo dar mi voto positivo por la pieza que hoy se presenta. Por último, colegas diputados y diputadas, quiero decirles a ustedes que hoy celebramos el nacimiento de nuestra Constitución, no su sepelio. Hoy estamos frente al nacimiento del documento que nos definía a nosotros como República, que nos define a cada uno de nosotros. Y esa Constitución, compañeros y compañeras, colegas diputados y diputadas, deben hacer hoy, no debe morir. No le echemos tierra a esa Constitución que tantos han dado para que se mantenga firme y en pie. Ustedes saben, al igual que todo el pueblo, que esta reforma fiscal, por lo que toca la propia reforma, regula o viene a modificar elementos que regulan desde los derechos fundamentales como el de la propiedad, al sistema económico y financiero, como muy bien el diputado Santana esbozaba, así como elementos simples de la planificación y de la inversión pública. Hoy nace la Constitución, no muere. Muchísimas gracias. Bien, la honorable diputada...